Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Las madres en México han sido una de las figuras más reverenciadas y respetadas desde tiempos inmemoriales. Es indiscutible que madre no hay más que una, pero a veces, aunque bien intencionadas, ellas también pueden generar mucho malestar a sus hijos. Las llamadas madres tóxicas son aquellas que establecen un vínculo negativo con sus hijos o hijas, hasta el punto de hacer que acciones que en un principio puedan fundamentarse en el amor y el afecto, se transformen en una correa que limita la libertad y el bienestar de sus hijos, los cuales pueden llegar a desarrollar lo que muchos conocemos como mamitis. En el México de ayer, lleno de héroes arrojados y valientes, también tuvo sus personajes que dependieron quizá demasiado en sus madres, al grado que la historia nacional cambió debido a ello. O de eso hablarles de un personaje que padeció de este problema. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, Ignacio Comonfort, Mamitis Constitucional. No tenía ojos para ninguna otra mujer. Nadie jamás podría alcanzar la cima de su corazón como ella, ni ocupar todos sus pensamientos, ni compartir sus sueños. Ante sus ojos no había otra mujer más pura, bella y admirable. Y esta era su madre. Doña Guadalupe de los Ríos era todo, su vida y su devoción. Pero por desgracia para el destino de México de mediados del siglo XIX, el presidente Ignacio Comonfort tenía mamitis. La madre del presidente Comonfort era su ídolo máximo, el primero y el último amor del presidente, el cual se había batido de manera valiente en los combates, pero se había vuelto tímido en la política. Desde los primeros años de su juventud, la influencia de Doña Guadalupe de los Ríos fue determinante en la formación y el carácter del presidente Comonfort, sobre todo después de la muerte de su padre, don Mariano Comonfort. Ignacio poseía cualidades para los negocios y la administración, las cuales puso de manifiesto al ocuparse del cuidado y bienestar económico de su familia. Su madre había hecho de él un hombre refinado, acomedido, dado a las tareas del hogar, y sin miedo a mostrar sus más profundos sentimientos. Sus contemporáneos llegaron a describirlo como un hombre naturalmente dulce, pacífico y de los modales más finos y delicados. Parecía que lo habían criado para el hogar. La pasión profunda y la veneración por su madre hacía que lo acompañase frecuentemente, creando en él el hábito de tratar con señoras ancianas, mimar y condescender con los niños y ser un tesoro para las intimidades de las familias. Lo mismo se le veía al presidente arreglando el hilo de un papalote, como competir al trompo con los niños. Se sabía todos los chismes que acontecían en la alta sociedad, y estaba muy bien versado en el mundo de la moda. Daba recomendaciones acerca de cómo elaborar mejor un guiso o postre, y escuchaba con atención a los que le hablaban. La tibieza, producto de esta dependencia materna, marcaría el carácter de Comfort. A él no se le podía reprochar o poner en tela de duda su valentía en el terreno de las armas, pues había encabezado el movimiento que derrocaría Santana. Tampoco podría decirse que no fue un hábil y buen político, pues logró llevar a feliz término la promulgación de la constitución de 1857. Pero por desgracia, se había convertido en marcadamente indeciso. Y en el México del siglo XIX, la actitud de un presidente de la república, indeciso e irracionalmente conciliador, en medio de las aguas de los dos proyectos nacionales que pretendían definir el futuro del país, es decir, entre liberales y conservadores, era tan solo una bomba de tiempo para que todo estallara, y tan solo se necesitaba de una chispa para hacer esto, y la cual llegaría en la forma de la madre de Comfort. Con la promulgación de la nueva constitución, el 5 de febrero de 1857, las diferencias entre liberales y conservadores se agudizaron. Los liberales, apoyados por los Estados Unidos y siguiendo luces de las más altas esferas políticas de aquel país, habían logrado promulgar esta constitución, a la que muchos conservadores, a todas luces, veían como un ataque directo a la iglesia católica. Por su parte, la iglesia amenazó con excomulgar a todos aquellos individuos que juraran la nueva carta magna, o la consideraban una frente a Dios, y donde veían, de una manera evidente, que ésta estaba hecha para despojarla de sus bienes. Siendo presidente de México, Comfort la había jurado, pues él simplemente seguía luces de más arriba. Así, suponiendo que su adorado hijo se estaba condenando a los más hondos y calientitos infiernos, y siendo presionada espiritualmente por el párroco de su localidad, Doña Guadalupe decidió hablar seriamente con su hijo, para persuadirlo del gravísimo pecado mortal que cometía al apoyar la nueva constitución. Y como buena madre esventajista, sabía cuáles eran las fibras sensibles de su hijo a las cuales debía tocar, por lo cual le dijo lo siguiente. Aquí, sobre mis rodillas, te enseñé a pronunciar el nombre de Dios. Yo empapé tu cabeza con las aguas bautismales, y los óleos ungieron tus cabellos. Yo te llevé al pie del altar, y la hostia consagrada llegó a tus labios, llevando el perfume de la fe. Tú has sido creyente, y lo sigues siendo todavía. ¿Por qué entonces derribas lo que has adorado, y quemas y destrozas creencias sagradas? Doña Guadalupe cambió varias veces su tono de voz. Se le escuchaba dulce, tierna y luego firme. Después suplicante y amorosa, y acompañada de varias lágrimas chantajistas tácticas, poco a poco fue doblegando el indeciso corazón de su hijo, y al cual lo había puesto en una grave disyuntiva. ¿La nación o su madre? ¿La logia o su fe? ¿Su papel como presidente o como hijo? Finalmente, se inclinaría por el amor de su madre. Y fiel a su cariño, poco días después, el 17 de diciembre de 1857, desconoció la constitución que él mismo había jurado. Y con este acto comenzaría la guerra de reforma, que sumiría al país en un conflicto durante tres años. Tendría dos gobiernos paralelos. Juárez se autorrelegiría presidente y no dejaría el cargo hasta que la muerte lo obligó a hacerlo. México tendría un emperador europeo, y las potencias extranjeras que fueron los Estados Unidos y Francia utilizarían a México para sus propios intereses, como si este fuera un peón en un juego de ajedrez global. La sangre de incontables hijos de México serían derramadas en todos los campos de batalla. Esto dejaría al país sumido en el abismo político y financiero por muchos años por venir. Y todo por una mamitis. La mamitis, a pesar de lo que pueda parecer, la responsabilidad de que la relación no sea buena, no tiene por qué ser completamente culpa de la madre. Las relaciones son carreteras de dos sentidos. Y por muy malo que pueda parecer un vínculo, muchas veces las dos personas involucradas podrían estar haciendo algo para mejorarlo. Es aquí donde nace la mamitis. La mamitis es un ejemplo claro de inmadurez emocional. Oculta el miedo a crecer y a lo que implica este proceso. Un hombre con mamitis no sabe tomar decisiones ni arriesgarse, y para todo consulta con su madre. Qué mejor manera de ejemplificarlo que como dice un chiste por ahí que dice algo así. En una entrevista de trabajo, el gerente de la empresa está entrevistando al candidato al puesto vacante. Cuando le infiere, veo que dice ahí en su currículum que es dependiente de su madre. Acto seguido, se alza una voz en protesta. Pero eso no es posible. Es un error. El gerente contesta. Sí, aquí lo dice. Recibe de inmediato la respuesta. Eso es mentira. A lo que el gerente, visiblemente molesto, responde. Señora, deje que su hijo conteste. Pero aunque parezca un chiste, existen indicios que pueden indicar si alguien en la pareja padece de mamitis. Al identificarlos, es necesario se pongan límites. De lo contrario, podrían dañar la relación. Algunos de estos indicios son… 1. Todo gira en torno a ella. Si la mayoría de sus frases la pareja menciona más allá de lo normal, es que mi mamá dice que… Sería la evidencia más contundente de que tu pareja sufre de mamitis. Así, todo lo que hagas o digas siempre será superado por la madre de la pareja, principalmente en lo relacionado con la comida, el cuidado y las atenciones. 2. Necesita siempre su aprobación. Si ante cualquier evento o decisión le llama a su madre para pedir su opinión o comunicarle una noticia antes que a la pareja, es evidente que existe una fuerte dependencia, y que no ha cortado del todo con el cordón umbilical. 3. Carácter pasivo y dependiente. Se refleja en su incapacidad para tomar decisiones por sí solo. Además, es una persona sumamente dependiente, porque su madre ha influido en esto desde su infancia en todas las áreas de su vida, lo cual hace que esta necesidad sea excesiva y por lo tanto, siendo no autosuficiente, buscará que su pareja asuma este rol. 4. Inmadurez. La pareja se niega a asumir un rol más serio y responsable de la vida, comportándose en muchas ocasiones como a un niño, lo cual inconscientemente le hace pensar que su madre estará ahí para resolverle la vida y ayudarle a salir de sus problemas personales. Ya en la relación de pareja, considera o la vea esta como un reemplazo de su madre. 5. Vive con su madre. Si tu pareja es ya mayor de edad, digamos que más de los 30 años de edad, y aún vive con su madre que lo consiente, lo atiende, le prepara la comida, le lava la ropa, etc., como si aún fuera un niño dependiente de familia, o si la pareja busca ya comprar una casa, pero esta a toda costa tiene que estar en la misma colonia o en la misma calle donde vive la madre, o llegando incluso a sugerir supuestamente por razones económicas que lo ideal sería vivir con su madre, una estadía que se prolongará por meses, años y después toda la vida. Esto es un indicativo que la pareja sufre de mamitis, salvo por supuesto muy contadas excepciones. La llamada mamitis o excesiva dependencia del hombre a la madre es un problema que afecta a numerosos matrimonios. Generalmente al tema se le trata como chiste social, e incluso se niega que el fenómeno exista, pero es una seria realidad que incluso puede ser una razón para la separación de la pareja. No es malo que los hombres tengan una buena relación con su madre, tampoco la frecuencia con lo que le hable o visite, pero si para todo esta persona necesita de su aprobación, y encima de ello no tome en cuenta a su pareja, entonces podría haber serios problemas. En estos tiempos donde parece que el rol del hombre se pone en cuestión y la masculinidad se ha diluido, olvidamos también que un verdadero hombre no es solo aquel que dice malas palabras, se embriaga y es violento con los demás. Si no es aquel que ama y respeta, respeta a su pareja por quien es, la protege física y emocionalmente, y la satisface en todo aspecto, si saben a lo que me refiero. Un verdadero hombre escucha, pero por si mismo toma las decisiones difíciles que otros tendrían miedo a hacerlo, asumiendo el liderazgo cuando todos huyen. Un verdadero hombre se hace responsable de sus actos y decisiones, y no busca echar de la culpa a la vida o a los demás. Un verdadero hombre siempre dice lo que piensa, y no solo está de acuerdo con todo lo que su pareja le dice, debatirá, pero siempre te tratará como a un igual. Un verdadero hombre será apasionado con su pareja, pero también con la vida, es decir, te dará tu espacio, y él también tendrá el suyo. Un verdadero hombre honrará y respetará por siempre a su madre, escuchará sus consejos y los analizará, pero al final será él quien decida su propio destino, y aunque estas decisiones sean atinadas o no, serán suyas y de nadie más, pues él siempre preferirá con su propio pie crear nuevos caminos. Les agradezco por tomarse la molestia en ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y la compartan con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que lo hagan, y que activen la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando subo nuevos videos a este canal. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco de todo corazón. Mi salud ha mejorado considerablemente. Es casi un recuerdo lo que me sucedió en diciembre del año 2018. Esto no ha sido por supuesto todo cuesta abajo. Ha habido momentos difíciles en los cuales he recaído, pero siempre me he levantado. Camino tres pasos, retrocedo uno, camino otro cinco, retrocedo dos, pero siempre he seguido adelante. Han habido momentos difíciles en los que he pensado que quizá ya es mi último momento, pero siempre de alguna forma he salido adelante. Así también deseo que todos ustedes, aquellos que tengan algún problema de salud, sigan adelante. No se rindan. Podemos quejarnos, podemos preocuparnos, podemos hacer todo lo que queramos, pero no tenemos permitido rendirnos. Mi recuperación ha sido en gran parte a todos ustedes que me han apoyado. También la he combinado con ejercicio, como en alimentación, tratando de tener siempre la mente positiva y sobre todo, con fe en que todo estará bien. Para aquellos que deseen hacer alguna donación, la liga se encuentra ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por ver este sencillo video y el tomarse su tiempo para hacerlo. Gracias a todos ustedes que se toman la molestia frecuentemente para ver mis sencillas cápsulas. Gracias por sus ánimos, los cuales me siguen alentando a traerles estas sencillas historias, a veces poco conocidas, de nuestro vasto y hermoso México, así como de todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen y un destino en común. De antemano a todos ustedes, muchísimas gracias. De su amigo y servidor, Yolo Camotes.